No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho más. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Duele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirás, sin cartas ni máquinas de calcular. Duele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por algo parecido a esto los Tarahumaras de la Sierra Tarahumara de México dicen nosotros no usamos armas porque si las armas fuesen necesarias habríamos nacido con ellas. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender. Que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. que si se me permite incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!